Muy, muy contentos, sobre todo por ahí como lo charlábamos anteriormente, por nuestra gente que todos los días le pone lo mejor. Y bueno, en este caso sí tuvimos la suerte de poder obtener un premio a nivel nacional que, bueno, nos da más fuerza para continuar. ¿Con cuántas empresas participaron? ¿No también llamaba la atención el número? ¿Es voluminoso? Sí, eran muchísimas empresas, sobre todo las pymes. Había 70 empresas y cerca de 300 quesos, así que fue un certamen interesante. Y bueno, como te decía, la verdad que no quiere decir todo, pero nos ayuda mucho a trabajar puertas adentro y obviamente para nuestros clientes también, de poder respaldar con un premio lo que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño todos los días. ¿El queso azul es el que se llevó todas las medallas? Sí, sí, como anteriormente en algunas otras ediciones, con ese queso habíamos sacado unos premios muy importantes también y bueno, esta vez tuvimos la suerte de volver a repetir. Bien, ¿y con el untable también ahora? Sí, esos son unos productos que estamos por lanzar. Nosotros, hacía muchos años, hacíamos ese tipo de productos y ahora los veníamos haciendo en un formato, pero ahora los estamos por sacar otra vez en pote y bueno, así que fuimos a probar y nos fue bastante bien. ¿Van con expectativas, digamos, cuando se va a un concurso de esta naturaleza? Hay 70 fábricas, 300 quesos. ¿Van sabiendo que son candidatos a llevarse premios o también con mucha prudencia? Y bueno, no sabemos porque todos van optimizando productos. Sí, en general vamos con la expectativa de aprender. Nos sirve mucho lo que nos entregan, nos entregan una ficha de cada producto y bueno, ahí tratamos de ajustar el perfil del nuestro también a lo que buscan los jurados que tienen un criterio muy refinado. ¿Hay sommeliers? ¿Cómo es? Sí, son en general gente que se entrena en el INTI. En este caso había 50 jurados muy preparados y bueno, nosotros vamos con esa expectativa. Siempre uno tiene la expectativa de traer un premio, pero también y lo que trabajamos puertas adentro con nuestra gente es el aprendizaje, el traernos datos concretos para poder seguir mejorando. Así que bueno, en este caso se puede decir que tuvimos un poco de suerte. La última, Jorge. Un mensaje para toda la gente que trabaja ahí en la firma de ustedes que charlamos con alguno, estaba con el pecho hinchado, erguido, felices, contentos, todos con la camiseta muy puesta de la firma, lo cual también digo para ustedes como empresarios es un orgullo, pero un mensaje para ellos que diariamente están allí en sus trincheras. Sí, para ellos es agradecerles, la verdad que nosotros somos muy afortunados del plantel que tenemos, de gente como vos decís, con la camiseta muy bien puesta y la verdad agradecerles porque todos los días se pone lo mejor y bueno, el premio es para ellos. Así que bueno, muchísimas gracias.